Este jueves 18 de junio del 2019 te comparto lo más relevante de la conferencia del Presidente de la República. ¿Recuerdas la subasta de casas y residencias confiscadas? Pues hoy se entregó lo recaudado a los municipios de la Montaña de Guerrero. Asimismo, la subasta de joyas sale el domingo 28 de julio en el Centro Cultural Los Pinos. Sí, el Jacob Ancó, que es verdaderamente extraño en el mercado, su mecanismo, el hecho de cómo funciona, ahí lo pueden ver. Es un mecanismo verdaderamente extraordinario, pero con suma precisión. Sobre las declaraciones del abogado de Joaquín Guzmán Loera de que los bienes confiscados le corresponden a México, esto dijo el Presidente. Todos los casos tenemos que defender a los mexicanos. Y cuando se trata de bienes de México también, y todo por la vía legal, nadie debe sorprenderse si antes no se hacía, que ahora se haga. En otro tema, sí se tiene un plan para enfrentar los sismos de baja intensidad que han sucedido en la Ciudad de México. Tenemos un plan para enfrentar una situación que no deseamos, pero estamos preparados. Hasta aquí lo más relevante de la conferencia del Presidente de la República. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.